¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Ocalia Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plato del delegado territorial del asunto, don Ignacio López Chávez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y siempre recuerdo también, presidente del consorcio El Cascovello, que hablaremos a lo largo de esta entrevista porque se anunció esta misma semana que iban a salir ya el proceso de adjudicación de seis nuevas viviendas en el barrio Alto, en la calle Ferrería. Pero vamos a empezar, digamos, como delegado territorial del asunto con esas diferencias de criterio a la hora entre el ayuntamiento y el asunto, a la hora de encarar ese proyecto de estación intermodal que lleva aparejado no solo la estación de autobuses sino también ese proyecto vial y ese edificio vial del proyecto Tom Main. Por un lado, el asunto que dice que tiene que ser conjunta, esa licitación, es decir, la estación con el proyecto Tom Main conjuntamente, mientras que el ayuntamiento dice que eso es perder el tiempo, que el proyecto Tom Main se puede licitar ya, ahora mismo, porque ya existe una oferta en firme. Bueno, ¿con cuál nos quedamos? Pues nos quedamos con lo que se acordó hace más de un año en Madrid, al año pasado. Todo este problema surge como consecuencia de la anulación del plan general de Vigo. Como consecuencia de la anulación del plan general de Vigo, el plan de Caballero, el que había aprobado el señor Caballero en Vigo y había aprobado la asunta bipartita en Santiago, era un plan general, por tanto, vinculado al PSOE, el plan general, el Tribunal Supremo lo declara nulo de manera absoluta, de tal manera que es ilegal la tramitación y aprobación de ese plan, y los proyectos fundamentales de nuestra ciudad caen. Caen los proyectos y caen cualquier particular que haya comprado un solar en el año 2009, sabiendo que en el plan general dice que puede construir, de repente llega en el año 2015 y se oculta que el solar que compró no vale lo que él pagó por ese solar, es decir, perjudica en general a todos los viajes, paraliza lo que es los grandes proyectos y la promoción de construcción de viviendas públicas, privadas y las viviendas particulares, y en ese momento también afecta, evidentemente, a la estación intermodal y a la estación de Tom Main. Quedan las dos fuera de ordenación, quedan las dos sin posibilidad de ejecutarse. ¿Por qué? Porque como consecuencia de la anulación del plan general de Caballero, volvemos al plan general del año 93, 24 años, es curioso, pero el señor Caballero lleva 10 años de alcalde y no ha sido capaz de aprobar un plan general y ha sido el primer alcalde en la historia de Vigo al cual le han anulado, siendo alcalde, su propio plan general. Volvemos al plan del año 93 y en ese plan no estaba prevista ni la estación intermodal ni la estación de Tom Main y hay que buscar una solución. Existen varias. Existe la posibilidad de una modificación parcial del plan general del 93, que tendría que hacer el ayuntamiento, no se planteó esa. Existía la posibilidad de aplicar la ley express, la ley 3-2016, que la Junta aprobó para tratar de salvar aquellos proyectos que habían caído en nuestra ciudad como consecuencia de la anulación del plan general de Caballero. Entonces, cuando se ve que no se puede hacer ni la estación intermodal, a pesar de que la Junta tiene proyecto y que la Junta tiene financiación y que no se puede hacer la estación de Tom Main, a pesar de que estaban en trámites para ello Fomento, hay una reunión en Madrid, ministra de Fomento, Ana Pastor, la consellera de Infraestructura de la Junta de Galicia y el alcalde de Vigo. Y entre los tres acuerdan tramitar conjuntamente la subjeción, el proyecto urbanístico para encajarlo dentro de la ley express. Básicamente porque es la única solución. Hay más soluciones, se puede aprobar una modificación del plan general del plan express. Bueno, pero como digo, como hay ley express, lo que le da el carácter... Claro, en aquel momento no había ni siquiera ley express. No, digo... En aquel momento fue cómo solucionamos los problemas que la caída del plan de Caballero ocasiona para infraestructuras de nuestra ciudad. Para infraestructuras, para los otros, también la Junta buscó ahora una solución a través de la ley de acompañamiento. Pues para las infraestructuras, se acordó, vamos a tramitar una nueva ley y vamos a meter en ella el tema de Zona Franca, Polígono de Baleidos, gracias a eso y a esa ley de la Junta se pueden hacer los coches de Citroën. Vamos a tramitar, conforme a ello, la ampliación del IFEBI. El IFEBI se está haciendo gracias a la ley de la Junta. Y vamos a tramitar, de acuerdo con ello, la estación Terminal, la estación de Tomin, que si no, de otra manera no se hace. Y eso se acordó en febrero del año pasado. Decía que lo que le da el carácter público, precisamente, a esa licitación, es la estación de autobuses. Por eso, dice la Junta, no se puede licitar antes el proyecto Vialia, porque es de, bueno, es privado, es de impulso privado. Es que lo que se hace, y lo que se acordó en esa reunión, estaba Caballero, y así lo aprobó también él, es tramitar conjuntamente, desde el punto de vista urbanístico, los dos proyectos. Porque la ley expresa se aplica para proyectos de iniciativa pública. Claro, un centro comercial no es una iniciativa pública. Si lo es, en cambio, la estación del AVE, que se va a hacer, se va a hacer, la única estación del AVE que va a haber en toda Galicia Nueva, va a ser, y es la de Vigo. Y se va a hacer la estación intermodal. Se unen los dos proyectos, y entonces, de acuerdo con eso, sí se puede someter a la ley, de la ley express del año 2016. Desde el momento que se acuerda eso, febrero, no sé, febrero, marzo del año pasado, lo aprueba también Caballero, fue un acuerdo entre los tres, tramitamos conjuntamente el proyecto, para ello hay que integrar los dos proyectos, eran dos proyectos separados, se integran los dos proyectos. Una vez que se hace el anteproyecto conjunto de la estación intermodal y del centro de Vialia, se examinan todos los requisitos que tienen que cumplir para sujetarse a la ley 3.2016. Y la semana pasada, una vez que se han cumplido todos esos trámites, se presentan en el ayuntamiento. Pero el retraso ha venido como consecuencia de que se ha anulado el plan general, es decir, la estación de Tomín, ahora mismo, no se puede hacer con el plan del 93. La estación intermodal tampoco se puede hacer con el plan del 93. En este año y medio que ha pasado, el ayuntamiento de Vigo tampoco ha hecho ninguna modificación en el planeamiento para encajar la estación de Tomín, ni para encajar la estación intermodal. Ha sido la Asunta de Galicia, gracias a esa ley, la que ha conseguido dar legalidad urbanística, algo que en estos momentos sería ilegal urbanísticamente. Y por tanto, no se entiende. Esas quejas, primero, porque las acordó así. Y segundo, porque aquí la Asunta es la solución a un problema. El problema es la caída del plan general. El problema es que no se puede hacer con el plan actual vigente, que es el plan del 93, no se puede hacer ni la estación intermodal ni la estación de Tomín. Es decir, no hay cobertura municipal urbanística para hacer ninguna de las dos obras. Y lo que ha buscado la Asunta es una solución. Es una solución para poder invertir, para poder hacer dos grandes obras. Por tanto, aquí el problema ha sido la caída del plan general y la solución ha sido la ley que aprobó la Asunta de Galicia. Y, en conclusión, el problema ha sido la gestión de Caballero con el plan general y la solución ha sido la Asunta de Galicia con esta ley express que garantiza legalidad urbanística del plan. Evidentemente, licitar una obra o adjudicar una obra, no licitarla, porque licitada está, adjudicar una obra pública de mucho dinero cuando no tiene encaje urbanístico, yo creo que es complicado. O sea, no respetar la legalidad urbanística lo conocemos bien en Vigo, no es que hay un plan general. Y nos encontramos que Citroën no puede hacer los coches, que no se puede hacer la estación intermodal, que no se puede ampliar el IFEBI, que no se puede hacer la estación de Tombein. Buscamos una solución que es la Asunta de Galicia la que la encuentra. Y entonces, ahora, pedir que se adjudique una obra, y además es un tema de fomento que ya no es de la Asunta de Galicia, que pedir que se adjudique una obra cuando esa obra no se puede hacer en nuestra ciudad, es que es un poco absurdo. Esperemos a que tenga cobertura urbanística, es decir, que el que quiera hacer la obra la pueda hacer y no adjudiquemos una obra que sería una adjudicación de una obra que sería contraria al planamiento. Estas diferencias que hay desde el punto de vista de distintas administraciones contrasta con la unidad, parece que existe en torno a la ampliación del IFEBI. Es decir, ahí no hemos escuchado ni una sola crítica en los últimos tiempos entre una administración y la otra. Es más, se están acelerando todos los procedimientos para llegar a cabo esa gran obra, ese nuevo pabellón del recinto ferial para llegar a tiempo a la nueva edición de Gonsemar. No sé por qué en unos proyectos sí que ustedes y el ayuntamiento, la Asunta del Ayuntamiento parece que no salen del rifirrafe, del cuadrilátero y en cambio en otros proyectos no se sabe muy bien por qué, sí hay unidad de acción. Pues es el mismo proyecto público, la misma ley y la misma iniciativa pública. Lo que pasa que algunas veces parece que el señor Caballero no quiere colaborar en algunos proyectos y en otros sí, porque este es un proyecto que hay tres partes. Dos totalmente estamos de acuerdo, que somos Adif y Asunta de Galicia. El ayuntamiento también estaba de acuerdo, esa ruptura del consenso se produce pues hace unos meses, porque hasta hace unos meses hubo una reunión en Madrid, ministra Ana Pastor, conseller de infraestructuras y alcalde en el cual acordaron un camino a seguir para la estación interna de la estación de Tomin y ese camino se ha seguido, porque era lo único que había, no había vía municipal, no había posibilidad de cobertura por el plan general y entonces se aplicaba la ley que aprobó la Asunta de Galicia para poder salvar el proyecto y hasta hace unos meses, pero hasta hace unos meses se siguió todo el trámite, de repente salta esto, ¿quién nos dice que el IFEB no salte un cualquier día al señor que había con el conflicto? Pero insisto, el consenso no existía, tanto que hubo una reunión en Madrid y se pactó la hoja de ruta y esa hoja de ruta se ha seguido y ahora resulta que cuando se llega al final de esa hoja de ruta es cuando surge el conflicto, por eso, a ver qué pasa también con el IFEB porque también hay efectivamente hemos fijado una hoja de ruta, hay unas negociaciones como hubo con la estación intermodal, se están cumpliendo y por ahora en el Adif hay conflicto y en el otro tema no hay conflicto, pero no sabemos lo que pasa, pero insisto, en los dos se ha seguido el mismo íter procedimental, es decir, se llega un acuerdo, se sigue un camino, lo que pasa es que en la estación intermodal cuando llegamos al final del camino es cuando surge la crisis y el conflicto del ayuntamiento, esperemos que en el IFEB que también hay un acuerdo y hay un camino, al final no surja el problema con el ayuntamiento, pero al final, insisto, los grandes proyectos de la ciudad los ha salvado urbanísticamente la Junta de Galicia, cuando la competencia urbanística es del ayuntamiento que en los últimos 15 meses desde que se aprobó se anuló, se anuló el plan general, no han hecho nada desde el ayuntamiento. Conflictos además de administraciones también hay con otros sectores de la población, en este caso con Fuampas, la Federación de NICE, Pais de Alumnos de la Ciudad, que esta misma mañana de martes se han entregado miles de firmas en la delegación territorial pidiendo una nueva zonificación escolar porque entienden que la que está puesta en marcha, la que está trabajando la Junta de Galicia no atiende a criterios objetivos y que lo que hace es dañar los derechos de los alumnos y en definitiva también de los padres porque mueven a unos a lugares que quedan bastante lejos de su vivienda. Las zonificaciones de hace años y han pasado muchos gobiernos de todos los colores políticos por la Junta de Galicia y no se han modificado. Algo debe ser complejo el modificar la zonificación de la ciudad cuando lleva ya más de 20 años, ha cambiado un poco la estructura de la población, ha cambiado los colegios, los centros donde están más niños y no se ha cambiado. O sea, por tanto, la Junta está trabajando en ello para intentar llegar a un acuerdo porque son los padres, son los profesores y la administración también de acuerdo con los centros y hay que hacer esas tres patas y se está trabajando en eso. Hay que lograr un consenso de los representantes de los padres, de los propios padres de los centros, de los representantes de los profesores porque algunas veces efectivamente hay algún conflito con algunas zonas pero el conflicto a lo mejor se intresunta con los representantes de los padres sin embargo los que están de acuerdo con esa postura son los profesores del centro que examinado la distribución de alumnos dicen que es la correcta la asociación de padres no, los profesores sí entonces hay que lograr conjugar las tres patas porque no vamos a hacer una zonificación a los cuales los directores y responsables de los centros digan que está mal hecha entonces hay que intentar ese consenso pero insisto han pasado muchos años desde la última que se aprobó y cambiarla es complejo porque hace falta el acuerdo de todos porque si no hay acuerdo entonces es muy difícil de llevar a cabo esta zonificación y hace falta el acuerdo tanto los representantes de los profesores directores de centros los representantes de los padres los propios padres a través de otras asociaciones que puedan tener y también por último la administración hay que conjugar los tres y se va a trabajar en ello es lo que se ha hecho siempre que se ha buscado una solución que todas las patas de los representantes de los centros públicos de los centros concertados de los directores de centros públicos concertados y la administración pues un poco llegamos a un acuerdo en esa zonificación pero insisto han pasado muchos años se ha intentado en unas ocasiones y el consenso no ha sido siempre fácil lo intentaremos otra vez porque evidentemente la población ha cambiado los centros han cambiado hay menor población ahora en edad escolar que hace unos años ha bajado muchísimo la población escolar hay plazas libres en muchos centros de primaria de secundaria y de bachillerato en la ciudad hay muchas plazas libres y por tanto eso se produce como consecuencia pues de la bajada de la población sobre todo de la población en edad escolar y el número de plazas que ha habido se ha creado creando centros en los últimos años porque había demanda y ahora resulta que ha caído el número de niños y por eso es otro elemento a tener en cuenta normalmente cuando se hacían las zonificaciones era porque había más demanda de niños que plazas ahora resulta que hay más plazas que quedan plazas desiertas muchas plazas un problema eso porque en el fondo habla del problema demográfico que tenemos claro, ese problema demográfico que va más allá y lo dijo el presidente de la Asunta que es uno de los retos y lo tiene para esta legislatura de los enormes retos que tiene Galicia el problema demográfico Vigo por ejemplo ha perdido población estamos en población del año 2006 el año pasado perdimos 1200 habitantes pero es que fuimos creciendo los años 80 90 2000 y desde el año 2008 2009 hemos empezado a caer y hemos llegado a estar a punto de tener 300.000 habitantes y ahora estamos en 294 292 más conflictos en este caso con la Junta de Personal del Área Sanitaria Viguesa en rueda de prensa han denunciado una vez más la situación dicen de colapso que viven las urgencias del Hospital Alvaro Conqueiro por el caso de la gripe en particular pero bueno en definitiva que no hay los suficientes boxes que no hay el suficiente personal bueno había muchas esperanzas en este nuevo hospital ellos siguen criticando que no responde a las necesidades reales que tiene el Área Sanitaria Viguesa y prueba de ello dicen lo que está ocurriendo que se han tenido que doblar habitaciones que se han tenido que rehabilitar de prisa y corriendo una planta en el Meisueiro que la gente sigue hacinada en urgencias del Conqueiro vamos a ver la crítica a que se construyera que los piqueses tuviésemos un nuevo hospital público es de hace muchos años no sé por qué cuando se invierte en un nuevo hospital público que por cierto los profesionales sanitarios han dicho que es el mejor hospital público de Galicia al año de funcionar es el mejor hospital público de Galicia pues ha habido una enorme campaña contraria a la construcción de este hospital un hospital que era la novedad era la unificación de dos no en contra de la construcción de un hospital sino en contra de que ese hospital responda o no responda a las necesidades había un proyecto con el que estaban de acuerdo y que se recortó hubo manifestaciones en contra hubo acuerdos pero no en contra de la construcción de un hospital sino en contra de que un hospital no cumpla dicen ellos las expectativas no pero no no nos acordamos pero era la oposición a la construcción del hospital le llamaron un hospital privado yo no a nadie no sé quién ha presentado una factura de ir al Conqueiro y que le hayan cobrado por algo yo he ido varias veces meten la tarjeta te atienden allí en el sitio donde te toca a mí nunca me han cobrado no sé si a alguien le han cobrado por ir al Conqueiro a una atención sanitaria pues vamos a ver la campaña era era un hospital privado era un hospital hasta el alcalde dice ahora que está lejos después de construirse después de 15 años de anunciar que se va a hacer después de estar en las presentaciones cuando estaba Tauriño que vino cuatro veces a presentar el hospital desde luego el gobierno bipartito pesó el bloque nunca hizo nada por el hospital lo presentó cuatro veces allí estaba caballero sabía dónde se iba a hacer y al cabo de 10 años dice está lejos diga lo al principio no lo meta en el plan general diga otra cosa pues que era privado que estaba lejos que se cobraba por dormir en las en los sillones que se cobraba por el agua todas esas campañas que existió existió desde el principio ahora resulta que la gente va al hospital y ve que es un gran hospital pero están desbordadas o no están desbordadas terminamos ahora pero es esto hay que situarlo de la campaña continua política que hubo contra este hospital porque la hacía la Junta de Galicia bueno pero las imágenes de las personas en los pasillos esperando por una cama de hospitalización eso no es ninguna campaña eso responde a la realidad hay evidentemente mayor demanda en algunas plazas determinadas que pasaba en el hospital Seral o cuando había problemas de gripe que la gente quedaba en los pasillos y no podía subir a las habitaciones porque no había habitaciones ahora dicen es que hay que doblar las habitaciones es que para eso está el hospital los hospitales tienen muchas de las habitaciones una sola cama es decir una persona que está hospitalizada en una sola cama eso es un lujo eso es un lujo eso decían no es que te vas a un hospital privado y estás solo en la habitación hay que decir que en el clínico de Santiago son triples las habitaciones en Vigo es una única habitación ¿qué pasa cuando hay un momento de demanda? pues pones otra cama la cama es un mueble coges la colocas y la pones entonces se duplican las habitaciones es decir se ponen dos camas en cada habitación cuando hay demanda si no es mejor que el usuario que la persona paciente esté sola en la habitación entonces se duplica ¿qué pasaba en el hospital Seral? que no se podían duplicar las habitaciones porque no había más habitaciones cuando había una situación de demanda muy alta que se producían picos como el tema de la gripe la gente tenía que quedarse abajo no podían subir porque no había donde colocarlos la ventaja del hospital Abacón Cairo es que hay una persona en la habitación y cuando hay un pico de gripe se coloca otra cama y esa persona sube ¿no se actuó tarde? prevediendo el pico de la gripe que los expertos ya saben que va a ser porque se abrió parece que después y corriendo no sabes no, saben cuando lleguen a la demanda es que doblar las habitaciones cuando todavía no hay demanda no tiene sentido entonces la demanda no sabe si viene el miércoles o el jueves o el sábado a las 6 de la tarde no sabes cuando llega la demanda se sabe que es en este periodo más o menos se puede calcular pero no sabes cuando aparece la gente en ese momento efectivamente hay un momento en que hay que responder pero los pacientes acaban los que hay que hospitalizar evidentemente acaban en una habitación cuando en el SEAL acababan durante mucho tiempo en urgencias en una cama porque no había habitaciones donde meterlos esa es la ventaja del hospital que tiene el Conqueiro pero efectivamente cuando llegan en cualquier gestión de un servicio público si viene mucha gente al mismo tiempo pues hay que ordenarlos y a lo mejor hay algún tipo pues de lentitud pero insisto eso se produce aquí y en cualquier otro hospital de España en cualquier otro hospital del mundo cuando si una media de entrada en un servicio público son 50 personas y de repente aparecen 300 evidentemente se produce la necesidad de coordinar eso pero lo que ha demostrado el hospital Álvaro Conqueiro y así lo ha demostrado la cifra y ha salido el gerente del hospital Félix Roival señalando las ventajas que tiene el hospital Álvaro Conqueiro de poder duplicar las habitaciones de tal manera que cuando hay necesidad de incrementar el número de pacientes que hay que hospitalizar respondemos y es la respuesta que tiene el hospital Álvaro Conqueiro que no tenía el SEAL el SEAL era imposible porque todas las habitaciones tenían dos camas y todas las camas estaban ocupadas por pacientes de tal manera que cuando venía un pico de estos no se podía responder insisto esto pasa en todos los hospitales de España y del mundo cuando hay una demanda mayor por parte de picos que hay en un momento determinado pero los datos son buenos porque pueden sacar una fotografía de ahora de la evaluación la encuesta que se hace a 1800 profesionales del ámbito sanitario preguntándoles cuál es el mejor hospital público de Galicia y el dato está muy claro al primer año de funcionamiento el hospital público Álvaro Conqueiro es el mejor hospital público de Galicia y yo comprendo que eso a los que durante años porque han sido años han estado en contra de este hospital moleste que salga esa encuesta y entonces cuando ya no es que es privado cuando ya no es que está lejos pues hay que hablar mal del hospital efectivamente hay que funcionar creo que la junta personal tiene una voz autorizada para criticar aquello que entienden que se debe criticar o el colapso de las urgencias porque parece que todo lo llevamos a una campaña política hay imágenes que han sido reales la campaña política contra el hospital de Galicia la hubo la hubo en este caso hablamos de la junta de personal pero la junta de personal y cuántas denuncias hubo de falsas en el hospital de Galicia ¿cuántas fotografías se colgaron en las redes y se dijeron que no era el hospital de Galicia tiene los profesionales que había antes en el medisuelo y en el seral que están evaluados como el mejor hospital público de Galicia tiene las mejores instalaciones de Galicia y tiene la tecnología punta era de toda España el otro día visitando el hospital no me acuerdo el aparato era me decían este aparato no lo puede haber mejor en el mundo puede haber uno para el hospital y el consejero el asunto acaba de aprobar la compra de un quirófano híbrido que son las seis en España para el Álvaro Conquero y otro para el hospital si vamos a tener una sanidad pública en Vigo que nos están envidiando el resto de Galicia y el resto de España nos quedan unos poquitos minutos le presentaba también como obviamente presidente del consorcio del casco bello hace poquito hace unos días se anunciaba el proceso que se iniciaba el proceso de adjudicación de seis nuevas viviendas en la calle Ferrería en la parte alta del casco bello no sé si queda algo más que rehabilitar en esa zona pero es un proceso que está ultimando la parte alta el consorcio ha sido un gran proyecto es la única ciudad de Galicia que tiene un consorcio está formado el 90% por la asunta de Galicia el 10% por el ayuntamiento hay que ver porque no lo tienen otra estoy pensando por ejemplo en Ferrol que tiene un casco pues fue una iniciativa de Corina Porro cuando era alcaldesa era Corina Porro estaba Alberto Unió Fijodi vicepresidente de la asunta y la zona franca también estaba Pablo Jerique que era también del partido popular fue una idea de la alcaldesa Corina Porro de llamar al resto de las administraciones encontró ese eco que lo bueno de las administraciones si llegara a acuerdos aportó la asunta de Galicia aportó la zona franca después la asunta de Galicia compró la parte de la zona franca y por eso la asunta de Galicia tiene el 90% del consorcio y el ayuntamiento el 10% pues ese proyecto está dando sus frutos y hemos visto que se han recuperado sobre todo en la zona alta un gran número de viviendas ahora mismo empezó la semana pasada el sorteo de nuevas viviendas de seis nuevas viviendas que hay que están registrados en el registro de demandantes viviendas de la asunta de Galicia cumpliendo los requisitos que se piden ahora mismo el sorteo se pueden presentar todavía los que estén inscritos en ese registro a sorteo y el objetivo pues es finalizaremos las obras de estos dos inmuebles probablemente abril-mayo y cuando finalicen incluso que ya se puedan ocupar inmediatamente seguimos también con nuevos proyectos en la subida a Castelo en otra zona del Casco Bello y también estamos empezando por la zona del Berbes que es un poquito el gran objetivo del 2016 de la mano de la universidad que también va a hacer su la universidad también ha tenido esa vista estratégica de tener un centro en nuestra ciudad y en una zona emblemática para ello la consorcio del Casco Bello que insisto 90% la asunta de Galicia pues compró tres inmuebles se los cedió la universidad y la universidad buscó financiación en la asunta de Galicia para construir esas viviendas hemos comprado una vivienda más queremos comprar y recuperar la fachada del Berbes que desde hace muchos años está en una situación de mucho abandono es un poco la zona que ahora mismo más lo necesita porque además es la primera imagen que se llevan muchos turistas casi todos los que llegan a vivo que llegan por mar y estas ruinas en nuestra ciudad y hubo muchos proyectos pero ha tenido que ser la asunta de Galicia a través del consorcio lo que hemos conseguido pues plantearnos seriamente la recuperación del Berbes la universidad está con las obras nosotros haciendo un inmueble queremos comprar más y esperemos con unos años gracias a esta aportación del consorcio de la asunta de Galicia de la universidad los vigueses pues vamos a estar orgullosos de esta zona tan bonita de nuestra ciudad al respecto de uno de los grandes problemas que es la falta de espacio para aparcar la falta de aparcamiento se cerró temporalmente el parque deportado solo a la espera que reabra cuando sea perdón el ayuntamiento después de esa polémica de los vecinos que no tienen donde aparcar dijo bueno pues que sea entonces el consorcio si quiere que le dé plaza gratis a los vecinos del casco bello porque parece que los vecinos del casco bello quieren aparcar gratis cuando el resto de los vecinos de la ciudad no lo hacen gratis yo no oí eso de los vecinos primero el señor caballero no puede hablar de los vecinos porque no se reunió con ellos a raíz de la reunión que tuvieron con usted entonces cuando se reúna con ellos pues entonces sabrá lo que piden los vecinos pero claro si no te reúnes con alguien es imposible saber lo que pide esa persona con la que tendrías que reunirte los vecinos no quieren gratis los vecinos quieren tener plazas como residentes es decir quieren tener un parking que ahora mismo está cerrado desde hace un año y medio que es un parking municipal es del ayuntamiento y si es el ayuntamiento no es todo de los vigueses que es tan municipal como el aparcamiento de Samil y que por mala gestión lleva un año y medio cerrado cuando se acaban las obras mire el ayuntamiento puede en estos momentos arreglar el parking alquilarlo directamente cederlo en concesión puede cederlo incluso en alguna asociación como los vecinos del casco bello para que lo gestionen cedérselo al consorcio lo que no puede tener es un parking cerrado los vecinos quieren pagar por las plazas pero quieren tener plazas donde aparcar el problema de la movilidad en el casco bello es responsabilidad del ayuntamiento y en el plan especial del casco bello hablaba de los aparcamientos es que un casco bello un casco histórico donde no puedes hacer garajes y si tienes un aparcamiento público cerrado desde hace un año y medio estás perjudicando a los vecinos y los vecinos quieren pagar evidentemente quieren pagar y la administración ayuntamiento tiene soluciones o bien gestiona directamente el parking de la puerta del sol o bien lo cede en concesión reservando plazas a los residentes que pagarían por ellas o bien lo cede a la asociación de vecinos del casco bello que también la puede hacer para que lo gestionen o bien lo cede al consorcio todo menos tenerlo cerrado pues veremos cuál es la decisión que toma el ayuntamiento en los próximos meses porque la voluntad es volver a abrirlo eso lo ha dicho el alcalde cuando se termina una remodelación integral adecuarlo al siglo XXI porque es cierto que era un parking un poquito ya pero eso no puede ser excusa porque el ayuntamiento tenía que exigir a la concesionaria que adaptase el parking a la normativa legal digo que veremos que acaba todo esto Ignacio López Chávez un año y medio después Ignacio López Chávez presidente del consorcio del casco bello y delegado territorial del asunto aquí en Vigo y su área de influencia o área metropolitana que hoy no hemos hablado pero volveremos a hablar seguro podemos hablar muchísimas gracias muchísimas gracias también a ustedes por estar al otro lado del televisor como siempre les esperamos la próxima semana hasta entonces ya lo saben sean felices chau chau Gracias por ver el video.